El ministro de Asuntos Exteriores de España, dando una solución fácil para el conflicto entre Israel y Hamas. De dos estados. Cuando un estado de Israel y un estado de Palestina convivan de manera pacífica y segura en una coexistencia de buena vecindad como avalan las Naciones Unidas y también la resolución por unanimidad aprobada por el Congreso de los Diputados en el año 2014. La ministra portavoz del Gobierno, hablando del Senado, echando flores al Senado. Muchas gracias, ministro. La pregunta que se refiere a la Comisión General de Comunidades Autónomas. En el Senado lo primero que tengo que hacer es expresar mi reconocimiento a la Cámara Alta, a la tarea y a la labor que representa, especialmente en un estado como el nuestro, en un estado autonómico que nosotros defendemos. No tanto ocurre lo mismo en las filas de la oposición, donde hay un partido claramente aliado con el principal partido de la oposición, el Partido Popular, que ni siquiera reconoce este hecho, el título octavo de la Constitución y el Estado de las Autonomías. Eso que ha dicho la señora ministra portavoz del Gobierno de España no es verdad. Tantos estudios, tanto puesto para salir a una rueda de prensa de un Consejo de Ministros y no saber hablar con propiedad o, a lo mejor, es que lo hacen así para dañar a alguien. Por ejemplo, a un partido político, por ejemplo, a Vox. Eso de que Vox no reconoce el título octavo de la Constitución. Vamos a ver lo que dice el título octavo. Un momentito. Pues señora ministra, perdón, ministra, estaba yo con la comida. El título octavo de la Constitución Española abarca desde el artículo 137 hasta el artículo 158. Vamos a ver el artículo 137. Dice el artículo 137. El Estado se organiza territorialmente en municipios. ¿Vox acepta los municipios? Sí, sí. Vale. ¿En provincias? ¿Vox acepta las provincias? Sí, sí, sí. ¿Y las comunidades autónomas que se constituyan? ¿Vox acepta las comunidades autónomas? Sí, sí. También las acepta. Por eso decía señora ministra, perdón, ministra, que no dicen la verdad. ¿Pero por qué no dicen la verdad? Con lo fácil que es decir la verdad. A esta comisión, respeto al Senado, creo que ha quedado constatado también a lo largo de esta legislatura cual ha sido el compromiso del gobierno del presidente. ¿Hablen con propiedad? Vamos a explicarlo, venga. Vamos a explicarlo. Vox es un partido político, señora ministra. No separatista. Porque, fíjense, precisamente con lo que están ustedes pactando, no creen en el título octavo de la Constitución. Ellos creen, ellos no creen que el Estado se organice territorialmente en municipios, provincias y comunidades autónomas. Por ejemplo, el partido de Junts, per Cataluña, o el partido de Esquerra, republicana de Cataluña, o el partido de Bildu. Ellos no creen en el artículo 137 de la Constitución. No lo quieren. Ellos precisamente lo que quieren es ser Estado independiente. Y ustedes demonizan a un partido que se llama Vox, con mentiras, claro, que defiende la Constitución española tal cual, aunque no le gusten algunas cosas, y sin embargo, no atacan a los que la quieren destruir y a los que quieren destruir España. O sea, ¿por qué no dicen la verdad? Pues porque, si dijera la verdad, la gente no les votaría a ustedes. Votarían a Vox. Y eso es jugar sucio. Y eso se llama partidismo. Y eso se llama partidocracia. Y eso se llama... Eso no es democracia. Señora ministra. Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues pasa que si si Vox lograra tener una mayoría absoluta, por ejemplo, democrática y legítima en España, por los votos de la gente, Vox tendría derecho, igual que ustedes tienen derecho a hacer las aberraciones que hacen, Vox tendría derecho a poner en cuestión que las comunidades autónomas, aunque sean un derecho, que no una obligación, ahora iré a eso, un derecho establecido en la constitución española, las comunidades autónomas están creando a los españoles muchas desigualdades, enfrentamientos y lo que es peor, la separación, la secesión o como dijo ayer Feijó, que yo me quedé patidifuso, la balcanización de España. Ayer dijo Feijó, que España va a camino de convertirse en los Balcanes. Feijó, el moderado, esto no se lo he escuchado yo ni a Abascal, o será que el Partido Popular está jugando a ser extremista. Total, que una vez que he demostrado que la ministra, portavoz del gobierno, no habla con propiedad en la mesa de la rueda de prensa y dice cosas que no son de Vox, como tantos y tantos otros, dando la razón, por otra parte, aquellas palabras pronunciadas numerosas veces por ese que tanto odian, que se llama, se llamó Francisco Franco y se llama, vamos, sigue llamándose, sobre los partidos políticos, cuando hablaba de los partidos políticos, ahora, después al final se lo recuerdo lo que Franco decía de los partidos políticos, porque ustedes es que siguen demostrando que Franco tenía razón, pero, oiga, que no es empecinamiento mío, es que ustedes lo hacen, porque, por ejemplo, dicen esta mentira sobre Vox, que no acepta el título octavo de la constitución, cuando esto es falso, porque Vox juega en las instituciones democráticas lealmente, lo único que pasa es que no está de acuerdo con todo y si lo puede cambiar porque los españoles le dan su voto, ahora, si no puede competir en igualdad de condiciones con los españoles porque ustedes juegan sucio, tienen sus medios de comunicación que demonizan a Vox diciendo cosas que no son, pues claro, así ni hay democracia, ni hay libertad para decidir los españoles lo que más le conviene, etcétera, etcétera. Pero es que para más, Inri, si nos vamos al artículo 2 de la constitución española, que ustedes dicen que aman, defienden y protegen, ahora que van a, quieren pactar con un golpista y un fugado de la justicia, pues el artículo 2, 2, dice, lo voy a leer, la constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. O sea, no sé si lo entiende señora ministra, España es una nación, no 4 o 5 naciones, es una nación. Y la constitución se fundamenta en la indisoluble unidad. Siento decírselo, es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo que le hubiera dicho a usted Francisco Franco. Estoy de acuerdo completamente con esta parte del artículo. Lo siento, es así, a mí no me duele, a mí me parece bien, porque cuando las cosas son verdad, son verdad, y cuando son mentiras, son mentiras. Son ustedes los que nos aclaran y los que confunden a los ciudadanos, los que juegan sucio. Patria común e indivisible de todos los españoles, es decir, los que viven en Cataluña, los que viven en las provincias vascongadas o país vasco, como los quieran llamar ustedes, me da igual. Y, dice el artículo 2, reconoce y garantiza, dice, el derecho, derecho, vamos a barrios, ¿saben ustedes la diferencia entre tener un derecho y tener una obligación? ¿El derecho a qué? Dice, a la autonomía, derecho a la autonomía. No está diciendo que la autonomía, las autonomías tienen que existir por obligación, pero es que además la constitución se puede reformar. Y aquí ya metieron la pata los constituyentes cuando dijeron derecho a la autonomía de qué? Dice, de las nacionalidades y regiones que la integran. Aquí ya metieron la pata y por eso estamos como estamos, porque no pueden existir varias nacionalidades dentro de una nación y por eso Puigdemont y sus secuaces quieren la independencia y por eso Otegi y la ETA han llegado a matar por la independencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso estamos sin gobierno y además dice el artículo 2 para terminar dice, el derecho a la autonomía y a la solidaridad entre todas ellas. Díganme si ese artículo 2 de la constitución se está viviendo hoy en España ¿sí o no? Yo digo que no. ¿Y qué decía Franco de los partidos políticos? Bueno, pues Francisco Franco que fue jefe del Estado español durante 38 años y dijo un párrafo que debería ser estudiado en los colegios. Lo que pasa es que, claro, eso pondría en peligro nuestro sistema político y es lo que no conviene perder, la partidocracia. Porque si los partidos políticos no fueran lo que Franco dijo que eran en 1959 en su discurso de Año Nuevo cuando dijo no son las entidades nacionales fragmentadas, atomizadas, artificialmente montadas y en el fondo disgregadas las que pueden unirse en una superior y más alta unidad. Los partidos políticos son entre sí dispares, beligerantes, frente a lo común, mientras que la familia, el municipio y los sindicatos dentro de las modalidades propias de cada pueblo tienen denominadores comunes, sus fines naturales siempre y en todas partes son los mismos. Ahora, habrá alguno que diga yo los quiero volver a los tiempos de la dictadura y tal. No se enteran de qué va la película, ¿no? Prefieren en los tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? En los que sale una portavoz del gobierno diciendo una mentira sobre Vox de que no reconoce el estado de las autonomías. No, Vox sí reconoce el estado de las autonomías porque Vox reconoce la constitución y acepta y acata la constitución, no como los que están pactando ustedes o como con los que están pactando ustedes. Vox 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 Gracias.